¿Qué pasa, exmanacos? Como veis estamos en un nuevo y precioso día en el que toca comida militar Pero hay un problemita, hay un problemita muy curioso, es que no sabemos de dónde procede Nos ha llegado esta cajita de aquí desde Tailandia, de hecho, mirad, eso es tailandés, si no me equivoco Yo no lo entiendo, ¿sabes? Sí, eso es tailandés, Natalia Oye, qué letra más bonita, me gusta mucho, mira, parecen corazones, mira, acércate más Pero lo veo un poco complicado a la hora de escribir, o sea, tú imagínate, sí, claro, aquí en ordenador y tal está muy chulo Pero escrito... Hombre, más complicado es el chino o el japonés Eh... sí, pero no sé, bueno, en el caso que llega desde Tailandia, sé que es una comida militar porque lo pone aquí, camping, supli Pero no dice exactamente de qué, y yo no recuerdo desde... o sea, yo no recuerdo que haya pedido algo desde Tailandia O sea, no es que sea comida militar tailandesa, no, 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 no No sé, pero es casi un kilo de comida Un kilo, esto no ha pesado un kilo ni de flight 750 gramos Entonces no es un kilo, falta un cuarto Por eso he dicho casi Y llega desde Kanchanaburi Kanchanaburi Kanchanamera Wahira Kanchanamera Kanchanamera Estoy mezclando una letra y una canción, aunque sí, distintas Ay, en fin, pero la verdad que estoy bastante intrigado porque vamos a descubrir juntos en el vídeo de experimentos caseros Que comida militar Juntos podremos vencer un ICB ¿Cómo vences un ICB, Natalia? ¿Podemos romper un ICB? ¿Y vencerlo? Si lo rompen lo vences, ¿o no? La tontería, Natalia Vencerlo, tirarlo En fin, que eso, que juntos vamos a averiguar de qué se trata esta curiosidad No lo abras todavía, eh, que te estoy viendo así y no puede ser Déjalo, además me hace gracia que está ahí puesto ahí con un cordel y todo para que no se abra No lo han puesto totalmente detalladito Pero bueno, eh, tengo que decir una cosa Eh, la cámara con la que estamos grabando este vídeo en el día de hoy es la cámara de Natalia Ya sabéis que cada uno tenemos una pequeñita Y generalmente eso es, pues solemos grabar con la mía Lo que pasa que la UriWatt me la mojó Me la mojó, la rompió, la rompió, se ha roto, no funciona y... La venció La venció, sí, la venció juntos, juntos ¡Oh! ¡Sí! Y me he tenido que comprar una, que es la hermana mayor de las que utilizábamos Y no sé dónde está, Natalia, ¿dónde me la has metido? En la cocina Toma la cámara Sígueme, follow me, muchachos, follow me En Instagram también ArrobaExCaseros ArrobaMaidenYUrigate Y arrobaNataliaMT17 ¡Follow, follow! A ver, cuidadito, Maiden, que aquí puede haber siempre cosas que no se deberían ver Como Oreos Mmm, antes las he visto y me ha entrado hambre Pero luego he recordado que he tocado comida militar y he dicho Mejor otro día Vale, aquí tengo la cámara nueva ¡Sorpresa! A ver Aquí tenemos la cámara nueva La Canon G7X Mark II Mark II, ¿por qué? ¿Quién es Mark? No, pero ¿por qué las cosas que son como segundas versiones o terceras, etcétera Se llaman Mark no sé cuánto? Porque a mí me recuerda a Iron Man Iron Man las armaduras tenían, las estaban numeradas por Mark ¿En serio? Sí ¿Pero quién es Mark? No lo conozco Es el experto Ah, Mark el experto ¿Cómo se abre? Pues eso, que me he tenido que comprar esta Que es la versión 2 Que la Ori World me la ha roto Y a ver, bueno, esto no interesa a nadie No me interesa Que sí que ya me la conozco Esto es un cable Y aquí tenemos La cámara Es igual que esta A ver No, es diferente Ah, sí, tiene esto aquí Mola Es como bastante más robusta ¡Uh! Como Transformers Bueno, el nivel No me gusta ¿No? ¿Por qué? ¿No te gusta? Maidensito, ¿no te ha gustado? A Maidensito no le ha gustado la pantalla Sí, o sea ¿Qué finalidad tiene esto? Pues para verlo más de cerca Si eres miope Pero hay una cosa que no entiendo La que solemos utilizar Cuando se pone esto hacia arriba No hace este huequecillo Que hace esto aquí O sea ¿Qué más da? Es como muy sencillo esto Y esto no es sencillo Pues la devolvemos y ya está No, porque la otra ya está descatalogada ¿Ah, sí? Claro, ¿por qué te crees que me he comprado esta? Pues sea la mejor del mundo Claro Entonces el problema que va a tener Natalia Cada vez que tal Que Que va a sonar, ¿no? Bueno, suena igual aquí A ver También suena Estoy un poco decepcionado Así te lo digo Maidensito Capítulo 1 Bueno, aquí tenemos la batería Vamos a comprobar que todo funcione correctamente No va a ser que ahora tengamos que devolver Como el ordenador Vaya, hay que configurar Un momentito Cortecito y volvemos Exmaneco Soy Maidensito del futuro Y tengo un mensaje muy importante que daros El 15 de septiembre Vamos a estar Natalia y yo En Lima, Perú Dando un show Tenéis toda la información abajo en la descripción Y ahora os ponemos el trailer ¡Os esperamos! Hola, somos Maidensi y Natalia de Experimentos Caseros Y este sábado 15 de septiembre Estaremos en el centro de convenciones María Angola Es totalmente nuevo Con nuevas locuras y experimentos Y podéis comprar las entradas en Teleticket ¡Ya mismo, vamos! No te lo pierdas Te estamos esperando Bueno, si me veis con un atuendo extraño Del que llevaba antes Es básicamente Bueno, claro, no lo voy a decir Eso lo tendréis que descubrir en el vídeo Experimentos Caseros Porque ahí está todo explicado Pero simplemente tengo que decir Que la comida militar de hoy Ha sido escasa Y Natalia está enfadada Bueno, no está enfadada Simplemente está triste Porque no tiene material para deglutinar No tiene para venear la turmi Y eso es lo que más ella disfruta En el mundo mundial ¿Verdad? Mírala Mírala que triste Bueno, no se puede Ay, mírala que triste What happened, Natalia? What happened? Casi tiras Tómate un mini escudo Anda, que lo tienes ahí ¿Qué te pasa? Decepcionada Es que además a estas horas Yo sí he comido Pero Natalia no Y Natalia se pone muy triste Cuando no come Parezco un animal No, pero es verdad O sea, te cambia totalmente Toda la expresión corporal Y el humor Por no deglutinar Por no llenar la panza Necesito comida para ser feliz Pero bueno Por lo menos sé que me espera un cocido en casa Y con eso ya me animo ¿Te vas a meter un cocido? Sí Pero Natalia Yo estoy llenísimo Bueno A mí me entra No sé A ver Yo no he comido tanto Tú es que te has inflado A ver Mira cómo nos vamos Yo es que básicamente he dicho Ya que estoy aquí Pues ya en vez de comer en mi casa Pues aprovecho para comer la comida militar Y pues eso he hecho ¿Para qué voy a hacer dos comidas seguidas? Es que Natalia Pues para probar cosas distintas Y que tu paladar disfrute Mi paladar disfruta mucho Por cierto Natalia ¿Qué? Ya has probado por fin mi cocina Que decías que no la habías probado Me ha gustado Tengo que darle mis dieses a Maidensito Esperaba menos Esperaba mucho menos Se comió un kilo Mentira De contramuslos de pollo Y patatas gajo Al horno con pimentón agridulce Mentira Me he hecho un montón de pollo en el plato Y yo Por ser buena invitada Y no hacer un feo Me comí todo lo que había en el plato Porque a mí no me gusta dejar comida en el plato Y ya está ¿Y qué te parece mi salsa especial secreta? Muy riquita Te la comiste toda Por cierto Con el jugo que soltó el pollo Eh Preparé un puré ¿Un puré? Un puré Sí, 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 sí Una crema Bueno, un puré no Preparé una crema De calabacín Que tengo que decir Que es lo mejor que he preparado nunca Pero mejor que hasta las pizzas Una crema con salsa de pollo Eso no lo he escuchado nunca Sí Pues mira Te lo juro Que lo mejor que he hecho en mi vida Y no me lo vas a probar, ¿no? Pues estaba por No, Natalia Pues estaba por traértelo para probar Estabas Pero no lo has traído Mañana si grabamos ¿Te lo traigo? ¿Para qué te lo probas? No, no Mañana no grabamos ¿Pero cómo que no grabamos? Natalia, mañana grabamos? No Natalia Mañana vamos a grabar Mañana vamos a ir al cine ¿Pero no? ¿Pero no decías que no había? No hay por internet Pero si vamos allí habrá Digo yo La semana del cine, ¿no? Pero la semana del cine acaba hoy No, empezará hoy Porque no había desde hoy Hasta el jueves y yo Ya, pero la semana del cine Que lo miré Que voy a ir mañana por la mañana al cine Y quiero una entrada ¿Por la mañana no abren? Bueno, van a abrir Pero Natalia, los cines no abren por la mañana Abren por la mañana para que pidan las cosas Ah, eso sí Pero las taquillas no las abren hasta las 4 ¡Eh! Es hora de podar el seto Imagínate las 8 de la mañana una película ahí Con las legañas y el colacao Perdona, pero es que Bueno, a ver Tengo que decir que hay una sesión Que se llama la sesión golfa Que es la que están cercana a la 1 de la mañana En la cual no hay nadie Estás tú solo Y a la gente Por las golfos Claro, a la gente que no le gusta el bullicio de los cines En el sentido de que Hay gente que habla A mí, por ejemplo, me sienta fatal Que haya gente hablando en el cine O sea, vas al cine a ver una película ¡Has pagado por ver una peli! ¡Cállate la boca! No, y lo peor de los móviles, ¿eh? Todo el mundo mirando el WhatsApp Es una vez Has venido a ver una película Estas oscuras No te pongas a mirar el móvil Que me deslumbras Pues nada Pues sí, pues A la gente que no le gusta ese tipo de Experiencias en el cine Pero le gusta el cine como tal Pues suele ir a la hora golfa Y lo que tú dices Una hora matutina Matinal Pues no estaría mal Hombre, es que yo creo que Los fines de semana Sí que hay una matinal A las 12 de la mañana o así No, no, no Pero a las 8 de la mañana Sí, hombre A las 8 de la mañana Con un vaso de lechita calentita Con un café Las ojeras ahí ¿Te imaginas? Buenos días Y una entrada para dos Y te vas así Con la bata Y tu taza Así Así, mira, mira Y vas así Con las zapatillas Estas por casa La de Buenos días Una entrada para el cine Y le das así Le paga Te pasa así Y vas Y en vez de comprar palomitas Puedes comprar pastas Una caja de cereales Así Te metes al ese Con tu taza Y vas echando al océano A ver, sería divertido Bueno Yo no iría ¿No? Ni por probar la experiencia Por madrugar Más que nada Ah, bueno Eso es una talidad Que no madruga Pues ¿sabes lo que te digo? ¿A quien madruga? ¿Qué? Dios la arruga Por eso no marrugo Me ha salido sin querer Pero buenísimo Por eso no marrugo Por eso no madruga Había que explicarlo Para que no lo haya explicado Sí, es que Natalia Se suele levantar Natalia Oye, por cierto Tengo que decir Bueno, ven, ven, ven Tengo que decir que ¿Cómo veis la cámara? Que no lo hemos dicho He cambiado la batería He puesto la tarjeta de memoria Y eso En la cámara nueva Y yo creo que se ve como O sea Un toquecillo Como mejor, ¿no? Como los tonos de piel Más hermoso Que nos ve más sexys Bueno Que tengo hambre Mayden hay que comer cocido Pues come pastas Quiero cocido Quiero cocido Oh, me muchacha Eso para las families Que tienes que convertir En Maydencito Con la piel Está el cocido esperándome No puedo dejarla ahí Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo La verdad que nosotros Lo hemos pasado muy bien Ha sido una pena Que se me haya estropeado La cámara Pero bueno Por lo menos Ahora tengo una nueva La cual Espero darle mucho sucio Y que tarde mucho En romperse Como esta última Que he utilizado Y una tela que hace También te de piernas Totalmente Para decir Dale un buen me gusta Dale un buen me gusta Y nos vemos en el próximo Bueno, hasta la próxima Adiós Cocido Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo